Si todo va bien y si Dios quiere, tal vez antes que termine el programa, podría estar terminado el caso del hermano de Cristian, Cristian Riquelme. Cristian Riquelme. ¿Y el hermano se llama? Chanchi. Romano. Juan Romano. Claro, el secuestrado es Cristian Riquelme. Yo decía en el avance hace unos minutos la cantidad de errores que se cometieron desde el momento en que se produce el secuestro. Hecho desgraciado y tal vez de los peores delitos que te dicen la misma gente que investiga estos delitos, la policía o los hombres de la justicia te dicen que estamos frente a unos delitos más horribles por la inseguridad, por la incertidumbre que se genera en la familia. Te vamos a contar en un ratito, desde que Riquelme atiende el teléfono y le dicen que su hermano está secuestrado, un error que comete y quizás el peor error lo comete el presidente de Boca. Pero esto te lo vamos a contar en un ratito. Hola María, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches Daniel, buenas noches a todos. Bueno, hola Edu. Hola. Muy buenas noches. De este caso hay una pequeña información, tengo mucha información de la muerte del hijo del policía de 8 años. El chiquito de 8 años. Que recibió el balazo en la cara. Sí. Tengo buena información y tres indultos que se vienen. ¿Cómo, cómo? ¿Tres indultos? Tres indultos. Se está hablando en el gobierno de indultar... No, no me digas a quién. Tres grandes y 15 desconocidos, pero después te lo cuento. Antonio, bienvenido, buenas noches a todos. ¿Cómo te va? ¿Y Lito? Bueno, ganó el puntero River, empató Racing y ganaron Boca y Gimnasia. Muy bien. Bueno, quien está investigando el caso del secuestro de Riquelme, el juez que está en este momento a cargo del caso, es el doctor Roberto Markevich. Te cuento que hace instantes fueron... Te cuento que hace instantes fueron...